Hola amigos, acá Beto Palmeta, después de haber entrenado, tengo una invitación para ustedes. Mañana domingo, 23.30 horas, los quiero invitar al programa Rinside en el aire, que voy a estar hablando de boxeo junto a mi amigo Carlos Irusta y Juan Larena. ¿Por dónde lo van a poder escuchar? Por el comedio, no se lo pierdan, mañana nos vemos. Chau, chau.